Están abiertas las inscripciones para el concurso de la canción Interbarrios. El próximo sábado será la presentación del concurso en rueda de prensa. Todo marcha muy bien, gracias a Dios. Todos los barrios están muy pilosos con sus representantes, las juntas comunales trabajando intensamente y ya tenemos bastantes participantes inscritos. Ojalá que de aquí al 26 que se cierran las inscripciones definitivamente tengamos una gran cantidad de jóvenes y de gente adulta también porque las edades son de los 15 años en adelante. Se pueden inscribir gratuitamente y podemos estar el 26 todos reunidos para hacer la eliminatoria en privado. En el primer puesto de este festival se va a llevar la suma de un millón de pesos en efectivo, lógicamente el trofeo y una mención. Aparte de este dinero para el primer puesto, automáticamente queda elegido como representante por el municipio de Tuluá como anfitrión a lo que va a ser el Festival Nacional de Interbarrios desde la canción moderna el próximo año. Dios mediante, estamos haciendo ya contactos para hacer ese festival nacional porque Tuluá tiene la infraestructura ya muy buena para realizar un festival nacional y el ganador, repito, queda ya automáticamente. Ese es uno de los grandes premios también que se le van a entregar al ganador y fuera de esto pues la grabación de un disco sencillo, una canción inédita para promocionarlo en la radio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!